En YouTube te puedes encontrar canales espectaculares y es para mí un gusto presentarles un canal que habla de temas ovnis, falsas banderas, conspiraciones que están detrás de la historia que nos cuentan los medios de comunicación. Ese magnífico canal es el lado oscuro de la Matrix. Hoy, junto a él, les relataremos una historia un tanto tétrica que ocurrió en San Cristóbal, estado Táchira, en la dictadura de Juan Vicente Gómez. Comencemos. Era una noche fría de un mes de octubre, cuando un joven caminaba por la calle 14, bajando por el materno infantil de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Ya era bastante tarde, estuvo casi todo el día en casa de unos compañeros de estudio, preparándose para una exposición a la universidad. El joven era nuevo en esa ciudad. No la conocía muy bien. Solo conocía el trayecto de su casa a la universidad y la casa de uno de sus amigos. Al verla ahora, optó por recortar camino a su casa y meterse por esa calle que en ese momento estaba solitaria. Ya había pasado por allí varias veces de día, pero de noche era bastante aterrador. Cuando llega al final de la calle, se encuentra con una capilla junto a un árbol. En ese momento sintió un frío terrible. El joven se abriga bien, pero siente aún más frío. Apresura su paso y deja atrás la capilla, pero unos metros más adelante escucha una especie de susurros que van aumentando hasta convertirse en un grito aterrador. El joven corre despavorido y escucha un segundo grito que le hiela la sangre. La experiencia no se la cuenta a nadie. Fue su secreto por mucho tiempo. Pasó por esa capilla muchas veces, pero de día y no le veía nada de extraño. Es más, al lado hay una bodega en la que las personas compraban, desayunaban y pedían velas para encenderlas y rezar en la capilla. Al cabo de un año, justo en el mismo mes de octubre, como era de costumbre, iba camino a su casa. No era tan tarde, pero había una neblina que cubría toda la ciudad. El joven estaba fascinado. Él era de una zona de clima caliente y muy rara vez había visto neblina. Sintió mucha satisfacción al poder contarle a sus padres sobre este fenómeno. Sin darse cuenta, estaba casi cerca de aquella capilla. Al mirarla de reojo, vio como ésta estaba medio iluminada. Serán luces de algunas velas, pensó, y siguió su camino. Pero al levantarse un poco la neblina, vio a la mitad de la carretera, un árbol grande y dos hombres colgados. Estos tenían las cuencas de los ojos vacías y unos perros negros estaban devorándole los pies. Al esfumarse la neblina, desaparece también aquel aterrador espanto. Pero en el aire se escuchan gritos de llanto que le llenan la sangre al joven, donde éste corre, despavorido, hasta su casa. Este lugar es llamado la capilla de los ahorcados. La historia cuenta que en la dictadura de Juan Vicente Gómez, todo aquel residente de la ciudad de San Cristóbal, que hablaba mal del gobierno o conspiraban contra él. Los llevaban a un gran árbol y los ahorcaban. Es de allí de donde proviene su nombre, la capilla de los ahorcados. Adentro hay una lápida con algunos nombres de los mártires de esa época. Sabemos que el humano puede llegar a ser realmente cruel. En Venezuela, en los años de la dictadura de Juan Vicente Gómez, se cometieron hechos atroces y se castigaron a personas por pensar diferente y tener aires de libertad. Al parecer en la fecha de octubre hubo un atentado contra familiares del dictador Juan Vicente Gómez y unos de los libertadores asaltaron la casa de Evaristo Gómez, hermano de Tacchio Gómez, quien era el regente del estado Táchira. Este atentado fue fallido y después de una herredada, capturaron a los que perpetraron el atentado y los mandaron a colgar en ese árbol. Pero no fueron ahorcados de la manera tradicional. De acuerdo a las notas de los historiadores, a los desafortunados, el sanguinario Quirós les hizo un hueco con un cuchillo por debajo de la boca y los guindaron en ganchos, a uno primero y al otro al día siguiente, para que sirviera de escarnio a los habitantes de la ciudad. La capilla es en honor a estos dos jóvenes, Francisco Gómez y Gabriel Chacón. Después de realizar el atentado contra la familia del general Gómez, su asesinato causó gran consternación ante la sociedad de la época, donde dieron la orden para que esto fuera ejecutado en una de las zonas de más tráfico de la época para que aterraran a la población. Estuvieron 25 días expuestos al aire y el sol. Los amuros les sacaron los ojos y los perros les mordían las piernas y como dato curioso, el resto de los cuerpos no se corrompieron. El árbol donde fueron colgados ya no está allí y este que se ve en la foto es otro que estaba al lado. No dejaban enterrar los cuerpos, pero un piadoso sacerdote consiguió el permiso para darles cristiana sepultura. Por lo que se sabe, este macabro suceso fue fotografiado por un pastor estadounidense, que fue expulsado del país por documentar lo ocurrido. Esto ocurrió en octubre de 1920. Las historias oscuras de la humanidad, de un país o de una ciudad, es a veces mejor dejarla las olvidadas. Estos recuerdos calan en la conciencia del ser humano. ¿Por qué hay personas así? ¿Por qué hay historias como estas en todo el mundo? Gracias al lado oscuro de la matrix por colaborar en este vídeo. Aquellos que quieran saber más historias ocultas, vayan a sus canales en youtube y en odyssey. En la descripción, le dejaré los enlaces a sus canales y a sus redes sociales. Quiero darle un gran agradecimiento a mi amigo Mr. Robot por haberme invitado a colaborar en este vídeo. No olvides suscribirte a su canal, donde relata interesantes historias de terror y leyendas de Venezuela. También los invito para que visiten mi canal, el lado oscuro de la matrix, donde hablamos de temas de misterios, ovnis, conspiraciones y otros temas. No olvides de visitarnos y suscríbete al canal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Se despide el lado oscuro de la matrix y Mr. Robot. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!